A esta hora de la mañana tenemos información en vivo hasta la región de Lambayeque, en Chiclayo. Edison Rentería, ¿cómo estás? Buenos días, adelante contigo. Hola, Auri, gracias por el pase 7 y 6 de la mañana, a esta hora registrándose 20 grados centígrados. Precisamente nos hemos trasladado hasta la avenida Manuel Pardo, en donde acá también justamente este es un paradero informal, acá opera y justamente hay preocupación por parte de los transportistas, en donde señalan que ha incrementado el transporte informal acá en la región Lambayeque. Precisamente el 80% estamos hablando que ha crecido justamente la informalidad. Para ello, para más detalles, vamos a conversar con Teófilo Cumpa, él es dirigente de conductores de Lambayeque, para que nos dé más precisiones sobre esta problemática que también se suma justamente a otras, acá en la ciudad de Chiclayo y en la región Lambayeque. ¿Qué tal? Bienvenido a Sol TV, el dirigente. Cuéntenos la informalidad del transporte, ¿crece día tras día? En realidad sí, los intereses de colectivos se ven muy afectados por el crecimiento informal. Estos documentos de la DIU que les están declarando el procedente, bueno, por la formalización de las unidades, de las empresas de transporte y, bueno, la cantidad de venezolanos que están ahorita entrando y acá también a la vuelta. Es un paradero informal donde estamos pasando por más de 50 carros, por ejemplo, para San José, Igualito, Cala Vitoria, Santa Victoria, en los mismos, para todos sitios, Sardeñafe, Túcume, Palá, en la esquina también hay. ¿En cuánto ha crecido la informalidad del transporte? Ha crecido más del 80%, más del 80%. Estamos invadidos ya por la informalidad. ¿Y se tiene un cálculo de cuántos paraderos informales hay acá en la ciudad de Chicay? Bueno, cálculo completo no hay, pero sí nos hemos percatado de que, por decir, para Pimentel hay cuatro paraderos informales. Cuatro paraderos informales. Para Lambayeque hay como nueve. Para Pucalá, Tumán, Patapot, todo lo que es cooperativas, cada empresa se ve agobiada porque antes hacían entre ocho o nueve servicios diarios. Ahora nomás hacen uno o dos servicios. ¿Por qué? Porque cada esquina de León y Prado, de Val, del mercado modelo, está invadido de puros informales. Preocupación para todos ustedes. ¿Se han reunido con la alcaldesa quizá para ver esa problemática? Bueno, con la alcaldesa no, pero sí se está viendo desde la Lidu, con el excelente transporte, se está viendo sobre esta informalidad. Y se está viendo que en realidad, por los requisitos que están pidiendo el adido para las empresas, no pueden cubrir los gastos, más que todo, para ellos hacer la certificación de su empresa. Bien, dirigente, muchas gracias. Gracias, Jason, por esta información. Definitivamente no el transporte informal no solamente es un problema exclusivo de Lambayeque, sino también en la libertad y en varias regiones del norte del país.